Sabes mi amor Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye cachudita Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye muchachita No puede ser que yo te puedo seguir No eres la única Puedes irte nomás Cervecita y traguito, estaré tomando Por tu culpa, oye chica, estaré bebiendo Ay no, no, no puede ser, no sé dónde estarás Ay no, no, no puede ser, cervecita tomaré Si me ves tomando, no me digas nada Porque todo es por tu culpa, mujer No puede ser Sentimiento Amazónico Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye cachudita Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye muchachita Esta canción va para ti Yo soy Kevin Anquash Purito Selva Cervecita y traguito, estaré tomando Por tu culpa, por tu culpa, oye chica, estaré bebiendo Ay no, no, no puede ser, no sé dónde estarás Ay no, no, no puede ser, cervecita tomaré Con la cervecita Con la cervecita Estoy Con más alegría Porque sé que Hay un amor que estará a mi lado Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye muchachita Si me ves tomando, no me digas nada Será por tu culpa, oye cachudita Sabes que cachudita Que me ves un loco No lo soy un tonto Mis amigos Vamos Vamos todos Aunque las mujeres les den Pero yo sé que habrá más Sentimiento Amazónico Cervecita 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 Concord 머 Arac抓 Cervecita 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 Mitig Re Mo Ins Cervecita Cervecita